Bueno, estoy aquí frente al mural de los Quimbaya, homenaje a los Quimbaya, mural que realicé hace aproximadamente unos seis años, y voy a hacer una serie de videos explicando los murales, que es el significado de los murales, ya que algunos me han solicitado ese favor, aunque pienso que el arte debe defenderse por sí solo, pero pues dándole concesión y tratando de darle gusto a las personas que desean que yo les explique, lo voy a hacer con mucho gusto. Este mural representa la cultura Quimbaya, su riqueza cultural, y entonces lo representé primero que todo en una composición en forma de M, donde vemos que las partes más importantes están ubicadas en la figura de una M mayúscula. Empiezo a representar el mural con una figura cerámica que representa a la mujer, representa a la mujer, y su ho, donde también hay una cerámica de un sello Quimbaya. Tenemos después al guerrero Quimbaya, cacique, que representa el poder, el jaguar también, la libertad, el poder de los Quimbaya, el cacique y el guerrero a la vez, con sus tocados, sus pectorales, y todos sus accesorios de cacique. Vemos en primer plano un poporo hermoso, un poporo Quimbaya, utilizado para las ceremonias, y tenemos aquí a la princesa, la princesa Quimbaya, que también la mujer juega un papel importantísimo, con sus tocados en oro, todos ellos. Posteriormente vemos atrás de mí un pectoral de mujer, y para terminar en una cerámica con figura antropomorfa en forma masculina. Todo esto enmarcado en unos guaduales, que son la guadua, una planta nativa de la región, especialmente importante en su arquitectura y en su utilería, y al fondo tenemos el parque de los Nevados, ya que esta cultura se ubicó, se ubicó en lo que hoy llamamos el eje cafetero. Pueblo Quimbaya, pueblo guerrero, pueblo aguerrido, noble, que dio guerra a los conquistadores, en los cuales prácticamente lo exterminaron, violaron, y saquearon todas sus riquezas, las cuales fueron hundidas en lingotes de oros, y empacadas en los galeones hacia España. Y aquí pues la explicación de este mural, el cual me falta explicar que también se hizo una composición cromática, de amarillos que contrastan con los violetas, los terracotas con los verdes, para mostrar toda su energía y su riqueza. Espero les haya gustado este gran mural.